¡Azul! 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 ¡Hola Azules! Espero que estén muy bien y pasemos con las noticias Flash de Cruz Azul. Comunidad Azul. Cruz Azul logra una importantísima victoria en la cancha del Estadio Azul ante uno de los rivales de más exigencia en este torneo. La máquina de Anselmi salió con un estilo de juego valiente, demostrando que ante ningún rival cambiarán su estilo de juego de ir al frente. La exhibición en la cancha fue muy buena, pues cada uno de los jugadores celestes se esforzaron por tener el dominio del balón y no se cansaron de generar oportunidades hasta conseguir la anotación. Mención especial para los canteranos que ingresaron sobre el final del encuentro, Mateo Levi y Amaury Morales, los cuales entraron con mucha hambre y ganas de mostrarse en el equipo. Levi hasta tuvo una oportunidad clara de gol que él mismo se generó y que lamentablemente fue atajada por Nahuel Guzmán. La afición sin duda fue factor para que la motivación del equipo estuviera al 100 y muestra de ello fue el apoyo que durante más de 90 minutos mostraron. A continuación los dejo con las imágenes de este apoyo. Esta fue la información. Por otra parte y como se adelantó en diversos medios deportivos, Cruz Azul hoy duerme como líder general de la competencia. El equipo tras 7 fechas suma una derrota, un empate y 5 victorias de manera consecutiva, lo cual no se veía desde la era Juan Reynoso. Además el equipo tiene 10 goles a favor y 3 en contra, siendo la mejor defensa. La diferencia de goles de Cruz Azul es positiva con más 7 y suma 16 unidades hasta este momento. La máquina de Anselmi ha demostrado que puede pelear por objetivos más grandes que solo calificar a una liguilla, pero como siempre decimos, hay que ir paso a paso para lograr un objetivo mayor. Esto ha sido todo por este video. Recuerda dejar tu like, comentar y suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente.